Hey que tal, muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a otro vídeo más de Viking Wolf of Midgard Estamos en el pueblo como siempre, hemos estado comprando, vendiendo En la última misión estuvimos invadiendo a otro clan rival para conseguir hierro Y hemos, fuera de vídeo, fuera de cámara, he estado mejorando al herrero, he conseguido subirlo a nivel 2 Lo que hemos conseguido con la herrería a nivel 2 es que nos salgan nuevos tipos de arco, que son estos Nuevos tipos de armas a dos manos, básicamente casi todas las que están aquí en color rojo, que no se pueden comprar Pues básicamente esas son las nuevas Y aquí también nos han dado un nuevo set, que es espada de una mano, hacha de una mano y martillo de una mano Sería digamos que el nivel 4, hay 4 tipos de martillos que podemos comprar Bueno, he podido fabricarme una de las nuevas hachas, que son hachas de guerra Cuestan bastante dinero, por cierto 2.500 en este momento cuesta bastante, bastante carete Pero el problema, bueno, por un lado he tenido mucha suerte porque la única que he fabricado, la he fabricado Ya sabéis que nos pueden dar una o dos efectos aleatorios Si te dan un efecto aleatorio sale azul y si nos dan dos nos sale de color verde En este caso es la primera vez que me sale de color verde, me han dado velocidad de movimiento Y daño, pues un 4% más de daño Más dos ranuras donde le podríamos meter runas De momento mientras no me hagan falta no las voy a ir metiendo Problema, no puedo recogerme una segunda hacha de guerra Que me vendría muy bien para cambiarla por esta Porque me falta hierro, lo he vendido todo, he hecho todo lo que podía hacer Pero aún así me faltan aproximadamente unos 20, 17 de hierro Pero bueno, de momento lo que era de daño íbamos muy bien Es más cuestión de defensa o cualquier otra cosa Pero bueno, de momento la cosa va bien Bien, la siguiente misión que es la de venganza Es concretamente, bueno no la ha dado, no se quien no la ha dado aquí en el pueblo Pero básicamente vamos a visitar a los Jotan Que fueron los que nos destruyeron el pueblo al principio en el video tutorial O en el tutorial del juego mejor dicho Así que ahora vamos a ir a devolverle el favor, así de buen rollo Y entre los desafíos, pues las calaveras de hierro de siempre Brujas troll y totem de troll Habrá que matar brujas y encontrar unos totem y destruirlos A ver si tenemos más suerte que la vez anterior Porque no hicimos ninguno Bueno Pues si me deja nos vamos O parece, parece misión importante No se porque me da que puede ser alguna misión importante En cualquier caso, por supuesto Vamos a tener que lidiar con el frío Vamos, convencidísimo estoy Si son gigantes de hielo Si, efectivamente ya está subiendo la barra De resistencias A ver si podemos echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo aquí Mientras estoy en la hoguera Vamos a echarle un vistazo al mapa Bueno, ahí se ve la misión principal El jefe de zona concretamente Y aquí tenemos la misión principal Bueno Pues así para empezar Tenemos dos caminos Uno así recto Y otro que giramos hacia la derecha Creo que el de la derecha es el bueno Esta es la bruja troll Que parece ser que es Si, efectivamente Las nueve brujas troll Que tenemos que cargarnos No parece un mapa muy grande Hostias, hostias, hostias Que grande que eres tú, ¿no, chico? Te pasaste tomando leche Vale, pues he metido a la pata El camino que no continuaba era el otro No he encontrado o no veo Ninguno de los tótems Estos troll Vale, va a ser esto Vale, los tóten Difícil no verlos, ¿eh? Muy bien Muy bien Y parece que hay un camino Medio oculto Entre las dos piedras Pero no, no Bueno, aquí tenemos Otro totem troll Cuatro golpes hay que darle Ola, 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 ola Ola, que me aturde Tirándome piedruscos Vale, hay que ir destruyendo puertas Lleva Lleva un cinturón Que son escudos de vitingo Que, tío Que huevazos Nos calentamos un pelín En la hoguera Nada, lo mío es Lo mío es jugar a juegos Que las hogueras nos curan Bueno, nos metemos aquí Bajo tierra Esto se ve sumamente oscuro Otra bruja Estos son trolls de fuego Bueno La misión está por el lado derecho Así que vamos a hacer el camino izquierdo Así para empezar La máxima de un juego de error Hacer siempre lo contrario De lo que De lo que te indica Si te dicen que la misión es Ir corriendo hacia la derecha Tú hacia la izquierda Y si tienes que entrar por la puerta Haz todo lo que puedas hacer Antes de entrar por esa puerta Con mucha prisa que te meta Otra bruja troll Bueno, aquí dentro de la cueva No aparece otra vez Lo del frío Claro, aquí ya no es necesario Es lógico Otro tótem Parece que hay otro camino Pero no lo hay Vale Por aquí salimos de la cueva Por aquí salimos de la cueva Es un bersaker Ahí hay algo Hay que abrir la nueva puerta Con esta palanca de aquí Pero bueno Ahora lo investigaré Antes vamos a hacer más cosas Aprovechando que tenemos La velocidad de ataque No sé cómo se verá Luego en el vídeo Pero yo estoy viendo Esta cueva muy oscura Así que vosotros La vais a ver todavía más Vale Esto ya está Ese pedrusco de fuego Me lo he comido entero A ver Pero por aquí Hay una salida Que no lleva a ningún sitio Esto es ¿Quién es? Está vamos a ver Acaba de caer un No sé cómo se pronuncia Lo he leído muchísimo El martillo de Thor El Mjolnir Me ha caído la cabeza Será otro objeto De estos de nivel 28 De estos set Que en realidad No es un set Es un conjunto de objetos Estos son Un conjunto de partes Para crear un objeto Bueno Y ahora Con un poquito más de calma A ver si me entero Cómo funciona Esta palanca Que le he pinchado Antes sin querer Aquí hay una Y aquí hay otra Y tenemos que abrir Esta puerta de aquí Vale A ver Vale Con el botón derecho Cancelamos Con A y D Habrá que llenarlos Vale Parece ser que tenemos Que abrir Pero claro No sé cómo funciona Esto Esto es cuestión De probar Ah vale Pues ya está Mira De pava Nosotros solamente Podríamos tirarle lava A uno de los tres Entonces habría que ir Haciendo pruebas Dejando Dejando el chorro de lava En uno Y ir probando en los demás Los dos más cercanos A la puerta Son los dos que la abren Vale Bueno Tenemos un cofre aquí Estos lobos gigantes Que hacen algún ataque especial Que sale así como una cabeza De un tío cabreado Encima Punto de control Aquí hay un altar Podemos sacrificar sangre Para subir Va a ser el nivel de armadura Lo que vamos a subir Aquí Aquí Tenemos un poten Y tenemos un cráneo Una calavera de hierro No está muy bien No está muy bien Ahí hay un santuario Un totem Vamos a ver Que no se nos viene la cosa A ver Con orden Por favor Con orden Procedamos con orden Y bueno ¿Se van a salir infinitos Tios por aquí o qué? Vamos Nos pegamos a una hoguera Y consultamos el mapa Está en el centro Así que vamos a hacer La misión está justo a la izquierda Que es donde está la tercera puerta Así que nos vamos a meter Hacia la derecha Vale Vamos a hacer ¡Vamos! Pues aquí Vamos a hacer con dos modos más aquí solamente nos faltaría uno como he dicho vamos a ir hacia la derecha ahí está pues falta solamente una bruja pero eso sí todavía nos faltan un montón de toque hablando de totems aquí tenemos uno cofre con calavera bueno igual conseguimos completar alguna de las misiones secundarias en esta ocasión no me lo creo ni yo pero bueno no vendamos la piel del troll antes de cazarla bueno pues las brujas troll están hechas aquí pasa algo porque por aquí hay camino no me engañes vale y el de las calaveras también lo hemos completado faltaría el de los totems pero no lo sé no sé no sé muchos totems tengo yo que destruir alguno me he tenido que dejar por ahí seguro faltan seis tengo el mapa aproximadamente abierto pero ya veis que cuanto más golpes damos consecutivos se nos aumenta la cantidad de el número de sangre que podemos conseguir otro cofre con un en armas priwen en armas también de color morado así que parece ser que es otro objeto de estos aquí hay un totem un objeto de estos especial el de nivel 28 más brujas o sea habían brujas de sobra para hacer el logro pero los totems seguro que están contados otro tope más quedan cuatro un tope más y y y y y y y ¡Gracias! A ver, aquí Que nos Calentemos un nachispica Es que me faltan cuatro tótem Es que Esto ya está Punto de control Aquí tenemos otro Faltan tres ¡Gracias! 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 venga, venga chica vale, manda un legendario, un nuevo arco y una nueva runa, muy bien mucho oro, mucha madera y muy poco hierro, eso está mal eso no está bien el Jotun no debería desestimar al Ulfón de nuevo pero Grimnir ha evitado a la vengencia del warwolf y donde había ido, no podían seguir bueno, pues ya le tendremos que crujir el cáñamo a ese gigante ya que no hemos cargado a su señora así que, este es el que nos puede salvar de los tiempos finales ¿sabes tú, crón? o sea, que nos están amenazando con un Ragnarok nosotros lo que tenemos que hacer es intentar evitarlo aliarse con una gigante tendríamos que ir al norte a Udgar, ella recibirá cualquiera lo suficientemente fuerza fuerte para llegar hasta ella dos runas tienes algo de magia buena para darme pero si se va cojeando no, puedes perseguirla, tonto los huevos vale, tenemos que preguntarle al de las runas para saber dónde podemos encontrar a los santos bueno, está también mal traducido no son dos runas son las runas gemelas Twin Runes hay dos runas una de fuego y una de hielo tienen que cantar las dos una canción canción de hielo y fuego no sé de qué me suena ni eso no son los runas un lanzamiento En la derecha, la luz se cae desde el norte, sobre el Svan... Yo escucho que los runes se llaman en las paredes de Svanan Tal vez deberías comenzar tu procura por las runes de Kenaz y Hagalaz allí Bien, listo el barco largo. Voy a tener más ayuda Por lo menos ya no es una misión de una sola pantalla Ya estamos en las dos runas Tenemos que encontrar la tabla antigua con runas de Kenaz o Alagaz en Svanug O sea que... A ver, que yo me aclare Lo primero de todo, como siempre hacemos, es venirnos para el barco Y efectivamente tenemos una nueva misión, que es la caza Jotan Y luego el cruzado paladín Tendremos que irnos a la aldea Svanug Pues nada, tenemos otra vez Tenemos que cargarnos otra aldea rival rápidamente Muy bien, vale Y luego ir buscando las dos runas Para poder hablar con una gigante que podría ayudarnos para el... Para evitar el... El fin de los tiempos, el Ragnarok Bueno, pues como siempre Me voy a... Me voy a hacer aquí yo mis búsquedas Mis cosas de inventario Volveré a hacer la pantalla esta Así que pues de momento lo... Lo dejo aquí Y lo que os digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando la serie Y si queréis nos vemos en el próximo Un saludo No, sin un saludo El último saludo Un saludo Nos vemos en el próximo saludo Gracias.